La verdad para mí es un momento de alegría, la persona que está aquí al lado mío, más que sobrina es una hija, a quien quiero, adoro, desde el primer momento en que supe que venía a este mundo, fue lo más hermoso, la noticia más increíble, ustedes no se pueden imaginar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.